Tres tips sencillos para fortalecer tu fe. Si vamos a Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Pero nos desanimamos. En general, cuando no obtenemos respuesta como nosotros queremos que debería de ser, nos desanimamos y dejamos de ir a la presencia de Dios. Así que el primer tip sería, afirma tu fe yendo cada día a la presencia de Dios, no importa lo que pase. Nuestras emociones solo nos arrojan una pequeña parte de nuestra realidad. Es esa interpretación personal que nosotros tenemos de nuestras vivencias. Esas son nuestras emociones. Si vamos a Mateo 7.7 dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por lo tanto, pide, busca, llama por fe y no por vista. El segundo tip sería, No dependas de tus emociones, depende de tus convicciones. Es decir, depende del Espíritu Santo. Verdad que las preocupaciones, realmente las preocupaciones es algo que nos distraen y en muchas ocasiones es tan la dificultad y preocupación que pasamos que nos convertimos en esas preocupaciones y para poder erradicar toda preocupación se vuelve como toda una hazaña. Y vamos a Primera de Pedro 5.7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El tercer tip sería, Convierte tus preocupaciones en ocupaciones. Concéntrate en todo lo que a ti te corresponde hacer y lo demás déjaselo a Dios. De esta forma es que tú comenzarás a hacer todo lo posible y Dios hará lo imposible. Fortalece tu fe yendo cada día a la presencia de Dios, no dependiendo de tus emociones, sino dependiendo de tus convicciones, dejando toda preocupación, convirtiéndola en ocupación, en servicio a Dios. Así tú harás lo posible y Dios hará lo imposible y tu fe será invencible. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido de gran bendición este mensaje. Te invito a que lo compartas. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo mensaje. Bendiciones a todos.